Du-du-du-di-da-ba-ba No dan un ton pa' frijanizar No es mi intención tocarla, sí Dicen que yo soy negro en brazado ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tan duro aquí Que mi tumba uno pueda gozar La música no tiene tabú Me cambia tristeza por gozo Vine duro y avise Cambia la rutina, sí Vine duro y avise Cambia la rutina, sí Música 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 Comparte un canto original Se alimenta de la fe Música 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 Comparte el canto original Se alimenta de la fe Música 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 Oído Música Un abrazo a tu corazón, levanten de la verdad, a cantar en la ventana Oye, me inspiré, me inspiré, te canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré, te canto rico a San Andrés, baila bien Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno, abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno, que si te pise Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno, no fui yo la misma pasión Baila mamá, que tú estás bueno, abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno ¿Y cómo? ¡Ya cantaré en alemán! Oh, sí o yo Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Oh, me inspiré Me inspiré, de canto rico a sangre, baila bien Baila, 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 en paz tranquila Baila papá, baila mamá que esto está bueno Agárrame a mí, baila papá, baila mamá que esto está bueno Que si te piste a traer, baila papá, baila mamá que esto está bueno Fui yo la misma pasión, baila mamá que esto está bueno La misma pasión, baila papá, baila mamá que esto está bueno Es la virtud, la virtud de bailar el partido Baila papá, baila mamá que esto está bueno Y vuelve otra vez Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno Oído Oído Baila papá, baila mamá que esto está bueno